Música Nosotros estamos muy contentos porque incluso antes de tener nuestra casita ya tenemos algo. Este proyecto es muy importante porque ahora tenemos una planta muy importante para todo, todo Puerto Viejo. Música Ellos pueden tener la plena tranquilidad y seguridad que cuando se meten al mar va a haber agua limpia, o sea no van a tener ningún problema con eso. Música Empezaron compromisos que en este gobierno pues lo finiquitaron de una manera impresionante y muy ejecutiva. Costa Ricenses, buenas tardes. ¿Qué viene para productos y alcantarillados este 2025? Trabajo, trabajo y más trabajo. En nuestra gestión nos hemos comprometido en dos grandes cosas, en invertir incansablemente en esfuerzos y recursos para mejorar la red hídrica de nuestro país y que el abastecimiento de agua potable en Costa Rica se acerque por fin al 100% de sus habitantes. Valorar y agradecer, verdad, que el AIA por fin está haciendo la inversión que hemos necesitado desde hace tantos años. Quiero agradecer porque cuando las cosas van mal uno se queja, pero cuando hay proyectos como estos que culminan exitosamente pues uno tiene que decirlo. El Estado, el AIA ha mostrado un empeño enorme por sacar adelante este proyecto. Y el desafío de hoy es convertir esos deseos, esas ambiciones legítimas en realidad. El presidente de la República lo que va a dar es la orden de inicio a los operarios. Acá lo que se va a construir es una estación de bombeo de las nueve que componen este proyecto. Kilómetros de tuberías, mejoras y ampliaciones en acueductos ya existentes en todo el país, la construcción de tanques de almacenamiento, la compra y sustitución de medidores en todo el país, así como la inversión en tecnología, nos permitirán administrar inteligentemente este recurso. En fin, obras y más obras que llevarán agua potable a donde usted verdaderamente la necesita. El segundo compromiso que hemos asumido en nuestra gestión se refiere al saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Esto lo vamos a lograr con la construcción de plantas de tratamiento y mejoras 100% necesarias en alcantarillados en lugares como Limón, Punta Arenas, Pérez Celedón y todo el gran área metropolitana. Más de 270 mil millones de colores bien invertidos para que cada vez que abramos el tubo, podamos pensar no solo en salud, sino también en desarrollo y prosperidad para toda Costa Rica. Fin, después de décadas de espera, este gobierno le está diciendo a 10 mil vecinos de Cahuita y Puerto Viejo y a 2 mil personas más de las comunidades cercanas, ya está la solución. Estamos hablando de la planta procesadora de aguas negras más moderna de Costa Rica. Gente, tras dos décadas, es toda una realidad. Estamos hablando de la inauguración del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo Limón. Futuros de ellos, las tijeras para cortar con la corrupción y la pereza del pasado de ellas. Dos, tres, corte. Los hijos, los nietos y todo, para que tengan un futuro firme, le gusta el mar, que no tengan nada, nada de contaminaciones. Este proyecto significa sañamiento, este proyecto significa salud, este proyecto significa mejor calidad de vida para nuestra gente. Un día yo grité, me acusaron de gritar más de la cuenta y un pueblo de jaguares se despertó. Y eso son ustedes, a ustedes me dejo y a ustedes les agradezco del fondo del corazón. No se dejen engañar más. Que Dios los bendiga y actúen como lo que son, los dueños de esta patria. La palabra empeñada es la palabra cumplida. Creemos en una Costa Rica más próspera y por eso no aflojamos.